Música Como mueva la actualización Como mueva la actualización chaval, se me ocurre lo que fritas Vale, aquí hay uno, dos A ver, se va a dar más visión Que va al árbol Solo he visto caer a uno que va al árbol de la vida No se si hay más gente pero Vale, no Pues habían dos El árbol de la vida y este Ol, han cambiado, mira hay otro Han cambiado la granada tío Vale A ver si hago, te quimo algo Uff, alguien más me disparaba Vale ¿Quién me ha disparado? Vale, esto es un fusil Esto es... Vale Yo he visto un tir en algún lugar, eh Pero ya no sé Vale, esto es lo que quería yo ¿Eh? ¿Eh? Tengo atrás, tío Vale Vale Vale, estamos dentro, pues vamos a... Vamos a cambiar un poquito Vamos a cambiar un poquito a ver si podemos meter un poco más Vamos a cambiar un poquito a ver si podemos meter un poco más Nada, pues el que me ha disparado lo he soñado yo Vale Ha caído uno conmigo Que lo ha matado nada más caer Luego el que ha caído en el árbol de la vida Que también lo ha matado Y se supone que no hay nadie más Ahora vamos a ir a la casa aquella A ver si hay cofre en la casa o algo Vale Me han cambiado los arbustos Ahora son de colores, tío ¿Ves? El arbusto legendario también será de colores, estaría súper guapo Vale, aquí tenemos cofre Por cierto, esta escopeta la han buffado, eh ¿La llevo para probarlo? Vamos, voy a llevarme esta escopeta para probar Que se supone que lo han hecho más fuerte Oh, mola el seto, tío No canta ni nada Madre mía Vale Vale O vamos para allá arriba a ver si hay algo Vale Vale A ver Vale Vale Mira, el lobo azul ahora es un lobo rojo, y cae cerca de mi eh, lo más que ir a por él es jugar, se la va a morir, pero bueno, ah, pero el humo si que es azul, ah, como sabéis aquí hay algo más, se ve que este ha lutado rápido el árbol y se ha ido corriendo por mi, porque todo esto está sin lutear también, vale, voy a cogerme esto, es importante. Y eso es una trampa que no quiero, pues esto está luteado, voy a ver si alguien se ha cogido el airdrop. No. Joder, cuántos setos, tío. Esto tan colorido marea, chaval. No sé si alguien está aquí esperando que alguien lo coja o algo, pero bueno. Vamos a construir un poco. Vale. 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 A ver, ¿qué dejo? Dejo las vendas, me cojo esto. Vale. Vale. Vale, vamos a entrar al círculo de momento. No sé de dónde me he disparado. No sé desde dónde, tío No sé si se ha escondido en un seto o algo, pero Tío, solo que se ha escondido en algún sitio, el cabrón Me voy Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo No sé si se ha escondido en un sitio Madre mía, tío Por los dos lados No sé si se ha escondido en un sitio No sé si se ha escondido en un sitio No sé si se ha escondido en un sitio Vale, 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 vale No sé si se ha escondido en un sitio No sé si se ha escondido en un sitio No sé si se ha escondido en un sitio No sé si se ha escondido en un sitio No sé si se ha escondido en un sitio Joder, quemas a la min directamente, tío Madre mía Y esta escabera gigante, tío Bueno, me gusta un pelo eso No me gusta un pelo No tengo materiales, tío Joder No me gusta un pelo eso De ahí no ha muerto nadie, tío Tío, ahí habían dos, se supone Ah, vale, ahí está Está ahí delante entonces Vale Ah, vale, vale Ah, vale, vale Queda un 6, tío No me gusta un 6, tío No me gusta un 6, tío No me gusta un 6, tío Gracias por ver el video. 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 La tormenta, pero bueno... Tengo que avanzar, eh... Tengo que avanzar. 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 de una partida. La verdad es que los últimos eran un poco malos, pero bueno. Una cosa no quita la otra. Ha sido GG. Ha molado. El bazooka, la verdad es que soluciona bastantes cosas. La skin me ha molado mucho. La decoración de navidad hasta que te cagas. Ahora por subir a nivel 5. Cada nivel te dan una cosa, así que por subir a nivel 5 te dan cosas nuevas. Así que nada, hasta luego.